Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el sedimentador va a estar o no en capacidad de procesar ese volumen, esa carga hidráulica, esa carga de sólidos que se va a generar cuando se está incrementando esa carga. Por otro lado, tenemos las condiciones de manejo de exceso de lodo y condición de recirculación. Entonces estamos hablando del QWAS y del QRAS. En la medida que aumente la carga, la capacidad de estos equipos también va a aumentar. ¿Las hemos considerado o no? Por otro lado, la condición de los sopladores, así como la capacidad de ese difusor, se va a soportar. Entonces, ya sea que el sistema se pueda manejar para la condición de diseño o sobrecarga, nosotros tenemos una definición en cuanto a la infraestructura que ya está definida y en cuanto a la capacidad de los equipos que tenemos que manejar. Ahora, ¿estás preparado para ello? ¿En cuánto puedes tú cubrir esa sobrecarga con ese equipamiento y esa infraestructura que tú tienes considerada en tu diseño para ese arranque? ¿O tú has considerado que para el año horizonte tal, después de ese año, tomamos en cuenta la consideración de ese crecimiento que tendríamos que satisfacer? ¿Sabes cuáles son esas consideraciones necesarias? ¿Sigamos viendo el sistema? ¿De repente nosotros tenemos el espacio de la caseta de sopladores considerado ese espacio para el crecimiento o esa caseta nos quedó única para tal? Y ese capets original que teníamos para ese diseño no lo podría considerar, pero sí podemos considerar que en un momento dado el diseño o el crecimiento que se requiera para esa sobrecarga que viene y que va y la tiene que considerar mi sistema es suficiente o no. Por decir, las bombas que yo instalé, esas bombas cuando las instalé estaban contempladas el uso de variadores de frecuencia donde un momento dado yo puedo tener un caudal máximo que puedo procesar a 60 Hz y a 45-50 Hz. ¿Qué caudal puedo procesar si esa relación de caudal tanto para el caudal de retorno QRATS como el QRATS se puede mover en un momento dado hacia la alza? ¿Te toma desprevenido la sobrecarga en tu sistema? Pues bien, en la etapa de diseño nosotros vamos a tener un tope, pero de la misma forma tenemos que evaluar que para las condiciones de infraestructura y de equipamiento, ¿qué pasa si aumentamos en un 10, en un 15, en un 25% de sobrecarga hasta dónde podemos llegar?